y por segundo año consecutivo, una nueva edición del Día de los Hijos que va a tener lugar justamente este domingo 16 de octubre. La creación de esta fecha surgió como una iniciativa de los comerciantes, de los prestadores de servicios y gremiales asociadas, porque habían identificado que había un universo de la población que todavía no tenía su día D, y era estratégico y tal vez oportuno implementarlo en nuestro país. Entonces, para conversar un poco sobre esta nueva fecha comercial, vamos a recibir a Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio de Nuestro País. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, 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 bien. Muchas gracias. Lestido, ¿cómo surge entonces? ¿Qué razones llevan a nuestro país a implementar esta nueva fecha que tengo entendido que existe en otros países del mundo, aunque todavía no con la gran fama que tiene el Día de la Madre o el Día del Padre, por citar algún ejemplo? Bueno, yo creo que la introducción que tú diste recién a la nota aclara perfectamente cuál es la idea del Día de los Hijos. Se entendió que después de salir de la pandemia, que evidentemente nos había afectado a todos, y en muy especial afectó al comercio y a los servicios en el país a nivel nacional, salimos con esa idea de buscar un día que abarca a todos, a todos nosotros, porque en definitiva todos somos hijos. Y bueno, se decidió que octubre era el día, el mes ideal para poder llevar adelante este día. Y ahora estamos celebrando la segunda edición, la vamos a celebrar ahora el 16, o está en marcha el 16 de octubre. Ya venimos, como dije, de una segunda edición. La primera fue muy buena y, bueno, tenemos muchas expectativas para esto. ¿Por qué se elige octubre como mes? Es una buena pregunta. Mira, nosotros nos queríamos despegar un poco de los días del Día de la Madre, que sin duda es el día que más movimiento tiene el comercio y los servicios. Después tenemos el Día de los Abuelos, el Día del Niño, y no queríamos pegarnos tan cerca a las fechas tradicionales de fin de año. Entonces entendimos que octubre era un mes ideal para poder llevar adelante el Día de los Hijos. ¿Cambia el estilo en la balanza comercial de los comerciantes justamente este nuevo Día del Hijo? ¿Los ayuda? A ver, sí, es buena la pregunta y te diría, cambiar no cambia, ayudar sí ayuda. Todo movimiento que vos puedas llevar adelante para poder incentivar a que la gente se vuelque al mercado y que consuma, que ya sea consuma servicios a través de restaurantes, paseos y demás, y también en la actividad comercial, sin duda que ayuda. Lo que tú haces es un día X en el año, o varios días X en el año, en este caso, celebras una fecha determinada y eso es lo que promueve que haya más actividad comercial. Acá es importante, y acá si ustedes me permiten quiero hacer un alto, no solamente estamos hablando de un día más en la actividad comercial, porque ¿qué significa un día más en la actividad comercial? Sí, bueno, las empresas venden más, pero el vender más significa que me permite que la empresa siga caminando, en primer lugar, yo el vender más me permite invertir, me permite, si invierto, me permite crecer, y si crezco lo que me va a permitir es contratar más gente, seguir adelante con mis obligaciones. Entonces, no es solamente el concepto, ah, ustedes lo que quieren es vender más, no, es todo un desparramo en la economía que llega a todos los lugares de la economía o a todos los puntos. Entonces, eso es muy importante. ¿Usted de alguna forma da vuelta esa expresión que también es popular, ah, esto es un día comercial, que también está presente a veces, se escucha con frecuencia, ustedes dicen, sí, sí, es un día comercial, y en realidad mover el comercio es algo positivo en general para la sociedad en su conjunto, ¿a eso se refiere? Exactamente, sin duda, mover el comercio es positivo. Las sociedades se desarrollaron a través del comercio. Y si no vamos para atrás a la historia del hombre, desde los fenicios hasta la fecha, el comercio ha tenido un rol preponderante en todo lo que tiene que ver con la actividad social y en el crecimiento de las distintas sociedades. Sin duda, el comercio genera intercambio, no solamente de bienes y de servicios, sino intercambio de conocimientos, intercambio de cultura, pero además genera bienestar, que es lo que estamos buscando todos nosotros. No nos olvidemos que el sector privado es la que genera el motor de la economía del país. El sector privado genera bienestar, genera consumo, y eso hace que se pueda contratar más gente, que la gente se pueda desarrollar. Entonces, la actividad comercial de comercio y los servicios es fundamental. El Día del Hijo, entonces, comienza ahora el recorrido para instalarse en la sociedad como un día instituido. Usted decía que el Día de la Madre es el que más efecto tiene, el que más actividad genera. ¿Cómo sigue el ranking? ¿Cuáles son los que lo siguen? No, el Día de la Madre, sin duda, si hablamos en temas turfísticos, es el que se escapa por varios cuerpos. Pero después el Día del Niño también, el Día de los Abuelos lleva bastante, pero ahora estamos tratando... Los padres marchamos, el Día del Padre marchamos. No, los padres también, los padres también. Sí, sí. Pero los padres a veces somos superados por los hijos, entonces, en todo, ¿no? El Día del Niño es más fuerte que el Día de los Padres, o del padre, o de la madre, y sin duda, no, el Día de la Madre no, el Día de la Madre es el más despegado. El más fuerte. Pero los otros días también tienen su movimiento, es un núcleo, un nicho de mercado distinto, o nos dirigimos a los abuelos, después nos dirigimos a los padres, o nos dirigimos a los niños. Este es general, todos somos hijos, nos acordamos de todos, y además no solamente esto significa un movimiento más de la actividad económica, sino también es algo que nosotros lo vemos como un momento de encuentro. Nosotros estamos todos los días con nuestros padres, con nuestros hijos, estamos siempre en el entorno familiar. ¿Es necesario hacer un día de esto para acordarnos de nuestra familia, de que somos hijos o de nuestros padres? No. Pero sí es un día más que se establece que, bueno, que nos hace reforzar ese ejercicio y de reconocernos, de vernos, de podernos estar celebrando un día más. Y el motivo es ese, pero la idea es también poder juntar a la familia, a los seres queridos y estar celebrando un día especial. Sin duda es un día más para, una excusa para encontrarse en toda la familia un nuevo domingo. Así que, Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, muchas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos difundir este día y, como siempre, a las órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor María.